Muchísimas bendiciones del Señor. Para mí es un honor poder comenzar este tiempo profético que se llama Operación Jeremías. Les cuento que un año engavetado, en oración, en descuido, en olvidarlo, en dejarlo en gaveta, hace una semana el Señor me confrontó y me puso en la pared y me dijo, es hora de que salga Operación Jeremías. ¿Por qué Operación Jeremías y con quién comienzo este episodio o este podcast que va a tener creo que cuatro o cinco episodios, lo que Dios nos permita? Operación Jeremías tiene que ver mucho con lo que Jeremías hacía. Jeremías fue un profeta en el Antiguo Testamento. El profeta le dicen del lamento, el profeta Llorón, aquel que tuvo que enfrentarse quizás a la más dura tarea con la que un profeta se ha tenido que enfrentar y es encontrar que el corazón es corrupto. Tener que profetizar en medio de tantos corruptos, tener que vivir experiencia tan dolorosa y tener que amar al pueblo que a él lo había dañado, que lo había maltratado. Ustedes están escuchando esa voz de fondo, todavía no tenemos su cara de ahí. Ella es la que va a venir conmigo en el día de hoy y quizás en otros podcasts más adelante. Entonces así comienza Jeremías. La misión de Operación Jeremías es justamente, estoy buscando el versículo, está en el capítulo uno. Yo recuerdo que cuando Dios me llamó a mí, yo nunca, no sabía de profeta, no sabía de nada de eso. Cuando eso estaba muy poco de moda, el movimiento profético, pero el primer llamado que yo recibí de un hombre que al día de hoy, su nombre, no lo recuerdo bien, pero su rostro sí, creo que era profeta Minier, fue a un retiro de esos que se hacían y me señaló yo detrás de una columna y me dijo, es aquí, el Señor te llama para que sea como Jeremías. Una voz como Jeremías. En ese momento, esas son de la profecía que yo le digo a cualquiera, miren usted que no se la diga, porque usted va a pasar trabajo si se la dicen. Y en ese momento, yo escuché por primera vez que Dios me había llamado a un ministerio. Fue la primera ocasión en la que ya yo escucho, ya a través de un tercero, no a través de mi experiencia con Jesús, sino a través de un tercero. Ve aquí, el Señor te llama como Jeremías para destruir reinos, para derribar, para derribar, destruir, y sepoler. Sí, estoy tratando de encontrarlo en esta Biblia nueva, que está buenísima, pero no la escuché, no he podido todavía. La traje rápido. Ahí es donde comienza el llamado a Jeremías. Dice, vino palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formasen el vientre, te conocí y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo, Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y luego le dice, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte. Dice Jehová. Y aquí es donde comienza el tema de Jeremías. Te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir y arruinar, y para derribar, luego para edificar y para plantar. Ahí hay unas operaciones súper interesantes que tienen un orden muy interesante. Es el trabajo de los profetas realmente. Y para mí es un honor presentar en este primer podcast de Operación Jeremías a la pastora Telma Conrad. Muchas bendiciones del Señor. Esto es tuyo. Dale la bienvenida a los que nos ven por primera vez. Personas que nos sintonizan, que están aquí pues mirando Operación Jeremías. La pastora me acaba de enredar en esta operación tan importante, tan pertinente para el tiempo que yo creo que no pudo llegar en una mejor hora. Y creo que no va a tocar llorar su poquito como Jeremías. A ti no te ha tocado ya, porque déjame decirte que para lágrimas ya hace rato que estamos en eso. O sea, desde que empezamos, las lágrimas empezaron en el mismo momento del ministerio. He llorado bastante. Sin embargo, yo creo que eso es parte de lo que prueba el ministerio. Yo creo que si hay algo por donde yo quisiera empezar inmediatamente, y es que el profeta que no está padeciendo probablemente tiene que estar revisando lo que está profetizando. Porque lo que la palabra me está hablando a mí es que cuando me habla de Jeremías, es una palabra que es de tanta confrontación, de tantos retos para el corazón que la escucha, que no puede ser verdad, que usted se llame profeta, y que entonces a esta altura del juego, usted como profeta, usted bienvenido en todos los lados, usted le hace una agenda súper, súper, no, o sea, vamos a ser serios. La palabra lo que me dice a mí es que los designios de la carne están enemigos del espíritu. Exacto. Yo no he visto que la voz de Dios cae bien en todos los lugares. No, entonces lo que estamos viendo es algo totalmente diferente. Me disculpan, ¿verdad? Pero yo siento que ahora mismo hay más profetas que gente. Fíjate, Operación Jeremías tiene varios propósitos. Arruinar, destruir, derribar y edificar para plantar. Es una obra común. Entonces lo que te estoy diciendo es lo siguiente. No, aquí no vamos a pedirle perdón a nadie. Ni en que nadie nos disculpa. Aquí vamos a hablar lo que hay que hablar y punto. Y vamos a lidiar con lo que viene detrás. La voz profética está en crisis. Está en crisis porque se está profetizando por contratación, se está profetizando por comezón de oír, y no se está profetizando alineado al plan y a los designios divinos. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando te mando el audio para que nos preparáramos para el día de hoy, la primera parte del episodio de hoy justamente es la voz profética de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Vamos a empezar por ahí para entrar en materia. ¿Por qué se requiere restaurar el entendimiento de lo que la voz profética es? A usted que le ha tocado en el último año ser víctima de muchas profecías, y usted no la está viendo hoy cumplida, comience entonces a prestar oído, porque van a haber ideas que van a haber que derribarle, van a haber conceptos que a usted se le van a derribar posiblemente hoy, van a haber concepciones de lo que usted cree que es un profeta, que probablemente al escuchar el podcast usted diga, ah, pero es que yo estoy enojada con Dios, porque me profetizaron y no se cumple. Ahora yo entiendo por qué yo tengo esta desilusión, yo sé por qué yo fui a esa iglesia, me profetizaron, y yo llegué a mi casa con una tristeza y yo no sabía por qué. Yo no sabía por qué. Como me llamaron esta semana, una joven que fue a visitar una iglesia, y una pastora le profetizó que había confusión en su vida, que Dios la movía del lugar, y esta joven corriendo, dice, pero es que Dios me acaba de llevar a la iglesia. Entonces, ¿y qué fue pastora? Digo, bueno, es que cuando la boca de alguien que ha sido llamado para profeta, pero que está operando desde el ministerio de los falsos, va a volverse un adivino. Totalmente. Entonces, vamos a entrar en materia, predicación de Juan el Bautista, para que en base a eso nosotras dos caminemos y tú me hables de lo que el Espíritu de Dios puso en tus labios, porque ya estaba en tu corazón. Precisamente, la primera palabra que llegó a mi vida fue una cita bíblica que está en Lucas, cuando Juan el Bautista comienza a hablar a la generación de las víboras. Cuando Juan el Bautista comienza a decir, es necesario allanar el camino, es necesario quitar los escombros, es necesario que nosotros volvamos a esa senda. Y yo creo que usted empezó por el mejor lugar y era redefinir la voz profética. Mira. ¿De qué se trata la voz profética? Fíjate, aquí dice en Mateo 3, que fue la escritura que el Señor puso en mi corazón. En aquellos días, llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo, vos del que clama en el desierto, prepara camino del Señor y hace senda derecha. Si yo te dijera, Telma, ok, con esto empezamos nosotros, para hablar y traer el entendimiento o aportar en esta gran red que se llama Internet, ¿qué es la voz profética? Teniendo esto aquí, ¿qué tú le dirías al pueblo que te va a escuchar? La voz profética se refiere a la palabra revelada para el tiempo, a la palabra. Cuando hablo de la palabra, estoy hablando directamente de ese extracto que salió de la boca de Dios. No estoy hablando de los sueños. De sueños. De yo siento. No, 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 no. Me dijeron. Estamos ya, ya está legalizado que todo lo que a mí se me ocurra y le pongo el prefijo, así dice el Señor, es profecía y no es eso. Eso se llama adivinación. Fíjate una cosa, tú estás hablando de legalización, de legitimación y ahora acabas de poner lo que es el tema de la adivinación. Totalmente. Hay gente que está profetizando desde lo ilegal. Totalmente. Desde ese manto ilegítimo. Ilegítimo. Porque no viene validado, ¿por qué? Por lo que tú estás diciendo, la palabra. O sea, la constitución del creyente, dígase del ministerio profético, es la Biblia. Entonces, yo no sé cómo se le puede llamar a un ser que sepa pasado, presente y futuro de los que están allí, que sepa el número de cédula, pero no sepa el versículo, no tenga contexto para explicar lo que dice el Dios que tú dices, que tú representas. Lo que sucede es que déjame decirte, la adivinación, la ciencia del mal, vamos a empezar por ahí, ¿de dónde sale la adivinación? Sale de la ciencia del árbol, del bien y del mal. Entonces, muchas personas no han entendido el misterio que está en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, donde dice que cuando un profeta viene a hablarle a un hijo de Dios, y se pone en la mesa de la consulta, o sea, cuando el corazón de alguien quiere ser consultado por un profeta, quiere recibir una palabra profética, y él tiene ídolos en su corazón, el profeta va a hablar conforme al misterio que está en el corazón. Entonces, muchas personas en este momento, por no haber pasado el sedazo del arrepentimiento, que es el trabajo de Juan el Bautista, por eso es que él empieza predicando, y la palabra... Arrepentidos y convertidos. Pero la palabra predicar tiene que ver con la legitimidad del mensaje. Entonces, el profeta, para ponerlo claro, ¿cuál es su materia prima, Telma? La palabra. La palabra. ¿El que está adivinando? El que está adivinando va a agarrar precisamente, como usted dijo, de los ídolos del corazón, del príncipe de la potencia del aire, de cualquier cosa. Y de Facebook. De Facebook. Y de los números de cédula. ¿A qué iglesia yo voy? Siempre tiene un escudero que va adelante, hace una diligencia. Hay que estar claro. Vamos a ser serio. Claro. Ponme al día, que hay muchas cosas que yo no me las sé. amada. Siempre hay uno. Esa gente, y lo digo con todo el respeto, ¿verdad? Tienen un llamado especial para hacer una investigación, para mirar las cosas, para ver a la gente que parece víctima, para poder profetizarle victoria, y todo ese tipo de cosas. Entonces, el profeta, que no maneja la palabra, que no maneja la constitución divina, para poder hablar de parte de Dios. Yo siempre le digo a la gente, señores, ¿cómo tú me hablas de parte de Dios, cuando tú no sabes lo que Dios ha dicho? ¿Cómo tú puedes hablarme de eso? Entonces, estamos sentando la primera base. Lo primero que necesitas saber, es que lo que Dios ha dicho está escrito. Está escrito. No es una palabra que se parece. No es un así dice el Señor, sin la validación de lo que está escrito. No, esa es la excusa. El decir así dice el Señor, es el prefijo, que yo le pongo a la adivinación, para que tú la aceptes. Ese es el tema. Que yo inmediatamente digo, así dice el Señor, la gente, esto es como si fuera un comando de receptividad para el corazón. Cuando me dicen, así dice el Señor, hey, de hecho, la semana pasada, yo tengo un espacio en TikTok, en donde estoy hablando, un espacio que se llama, leer para entender. Nos sentamos a leer las escrituras, pero de una forma que se pueda comprender, porque la gente lee y no entiende. Exacto. Entonces, en ese espacio de leer para entender, yo les decía, inmediatamente, usted comienza a tener una relación personal con la palabra. El espíritu de adivinación ya no se acerca. Y aunque se acerque, y aunque se acerque, también puede pasarte, aunque trate de acercarse, lo que va a suceder en ti, es que vas a recibir discernimiento. Tienes el discernimiento para saber quién, y quién sí, quién sí, quién no. Yo he ido a lugares, pastora. Yo con eso no quiero decir que yo tengo el mejor discernimiento del mundo, ni nada por el estilo. Pero yo he ido a lugares donde yo he visto profetas que se me paran de frente, delante, y se quedan callados. Y comienzan de una vez a hablar lengua, y de una vez para atrás. No, es que ellos saben quién tiene autoridad y quién no. Porque ellos saben. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener claro, señores, es que alejado de la palabra no se puede profetizar. Entonces, la primera base que sentamos en el podcast de hoy es la voz profética utiliza la palabra del Señor escrita como primer medio profético. Primero medio profético. Esto no quiere decir, ojo acá, esto no quiere decir que el don de ciencia no opere en aquel que tiene el ministerio profético. Totalmente. Ahora, el don de ciencia generalmente utiliza la misma palabra para descifrar lo que el corazón va a requerir hoy. Real. Y también que el don de ciencia es una herramienta para la profecía. Claro. Al final, al final, esto es una herramienta para, para qué, para provocar fe, para que tú sepas el Dios que te está hablando, que comienza a descubrir lo oculto, lo que nadie puede saber para que tú entiendas quién es que te habla, para que tú sepas que es tu creador el que está hablando. Entonces, esa palabra de la que estamos hablando ahora mismo es lo que trae el arrepentimiento. Pero vamos a detenernos primero. ¿A dónde el profeta Juan Bautista fue? Aquí dice que fue predicando al desierto. Al desierto. Vamos a hablar un poquito de la voz profética en el desierto. O sea, en lo necesario que es para nosotros comprender el propósito del desierto. ¿Qué es lo que busca Dios cuando lleva a un hijo al desierto? A un hijo al desierto. ¿Y por qué manda lo profético al desierto? Así es. Así es. Mira, lo que pasa es que en el, en el, en el desierto hay solamente una sola cosa y es la voz de Dios. Nuestros sentimientos, nuestros estímulos, están muertos. Entonces, en el desierto es el lugar donde toda mi atención se va a volcar al padre. Debe ser eso. Debe ser eso. Es lo que debe ser. Es lo que tiene que ser. Una de las cosas que necesitamos redefinir es a que yo le llamo desierto. Ah, también. Porque a veces usted le está llamando desierto a una prueba que usted mismo se provocó. No, porque es bueno que, qué bueno que usted llegó ahí. Desierto no es igual a consecuencia del pecado. Una cosa es algo que yo me busqué y otra cosa es un lugar de cita con Dios. Es muy distinto. Es muy distinto. Obviamente van a haber desiertos que van a ser provocados por situaciones que es un, verdad, como un desenlace de algo. Pero yo siento que le estamos llamando desierto y proceso a lugares y a cosas que son consecuencias de mi carne, de las decisiones de mi carne. De hecho, cuando se ve a Moisés ser llevado al desierto, fue el carácter que lo llevó. Así es. O sea, Moisés fue al desierto, al primer desierto que Moisés fue, fue consecuencia de su propio carácter. Exactamente. Fue porque él mató a uno. Así es. Entonces, muchas veces nosotros, en este momento, necesitamos comprender cómo llamarle a lo que Dios me está permitiendo vivir. ¿Cuál es la senda que estoy transitando ahora? O sea, lo que yo estoy viviendo ahora es consecuencia. Y si es consecuencia, está bien, porque Dios tiene la capacidad de enseñarte a través de eso. Sí, y tiene misericordia, porque la voz que tú me visitas en mi desierto es maravilloso. Eso habla del Dios que le servimos, del Dios que nos ama. Y por eso es tan importante que tú te preguntes en mi desierto, ¿qué palabra yo estoy recibiendo? Porque la palabra de Juan el Bautista inmediatamente entra al desierto, es arrepentidos. O sea, Juan no llega a promoverte. Juan no llega a ponerte cómodo. No, jamás. Juan no llega a decirte, no te preocupes que tú vas a salir pronto de aquí, porque no, no, no. Ni Dios te va a usar. No, no, tampoco. Ni Dios te va a prosperar. O sea, la prosperidad de Dios muchas veces no es como el hombre la presume. No, es que no es así. Es que no es así. Mire, inmediatamente la voz profética se divorcia del plan y del propósito divino para el tiempo. Dejó de ser voz profética. Mira, siento que el espíritu me está inquietando a preguntarte, ¿cuál fue tu último desierto donde tú le dijiste adiós? Hasta aquí llegó. ¿Cuál fue? Dale. Tuvo que ver directamente con la muerte de mi papá. ¿Hace qué tiempo? Hace dos años. Hace dos años. Mi padre falleció. ¿Quién era tu papá? Mi papá para mí era, era el pilar de nuestra familia. Lo único que nosotros teníamos una relación difícil, porque papi era un hombre muy, muy, muy recto. Era un hombre de un gran carácter. Te hagan los ojos todavía. Sí, sí, sí. Pero no, no se me hagan los ojos por, por dolor, sino porque los recuerdos buenos también traen nostalgia y la nostalgia son sentimientos. Es maravilloso. Hay que experimentarlo porque nos permite, nos permite entender esa naturaleza humana que hay que amar. O sea, hay que aprender a tener tristeza, hay que aprender a recordar, hay que aprender a tener una nostalgia y mirar el pasado acariciándolo. No porque yo deseo el pasado, sino porque yo veo el bien de Dios ahí también. Ahí voy. Es el bien de Dios allí. Por muchos años mi papá y yo tuvimos una relación muy extraña. Era un te odio mi amor. Era un te odio mi amor porque papi y yo éramos muy parecidos, muy parecidos. ¿Él era ministro? No, mi papá era periodista. Mi papá. Ay, señor. Era un guerrillero. No, 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 era un justiciero. Era un justiciero. Y yo heredo esa vena de ese hombre. Y, bueno, pues, por muchos años tuvimos una relación bastante difícil. Y el señor me quebrantó grandemente porque yo tenía actitudes con él que no eran propias de una hija que quería honrar. Y yo hablaba de honrar y predicaba de honrar, sin embargo yo al mío no lo estaba honrando. Hasta que el señor me dio la oportunidad. Y digo la oportunidad porque, aunque fue una situación difícil porque él se enfermó gravemente durante la pandemia. Mi mamá me dice, mira. ¿Tu papá falleció en la pandemia? No, falleció un año y pico después. Ok. Este, bueno, mi mamá me llama y me dice, mira fulana, yo estoy necesitando ayuda porque estoy sola con tu papá y no puedo. Y lo que el señor puso en mi corazón fue, déjalo todo y múdate con él. Le doy gracias al señor por la cabeza que me dio, que entendió y pues nos mudamos para allá. Y de ahí en adelante el señor me llamó como Jeremías a destruir lo que había, para construir algo nuevo. Y papi falleció teniendo la convicción de que aunque no tuvimos la mejor relación, yo lo amaba. Qué hermoso. Y lo honraba y lo respetaba. Pero me tocó a mí primero ir a ese desierto donde tú tienes que responder a cosas que no eran justas. Pero te quitaron a ti. Ahí te quitaron tu tiempo. Ahí te quitaron tu opinión. Todo, todo, todo. Cuando yo le dije al señor, señor, está bien, mira, yo me voy a ir. Pero no es justo porque él no ha sido buen padre. No es justo porque él no ha sido el mejor. Entonces el señor me inquietó a preguntarle a mi mamá, ¿cómo fue la niñez de mi papá? Entonces cuando mi madre me cuenta todo lo que mi padre tuvo que vivir, yo fui donde el señor le dijo, wow, señor, yo no sabía esto. Él me dijo, mira, él no ha sido buen padre, pero tú no has sido una hija justa. Juan el Bautista entra al desierto y hoy Juan el Bautista no está representado en ese hombre que hace dos mil años estuvo, sino en esa voz de Dios que su palabra trae para traer conversión, para traer arrepentimiento. Para traer arrepentimiento. Yo tuve que comenzar desde cero a enamorar el corazón de mi papá, a hacerle un favorcito, a llevarle cafecito, a sentarme, a hacerle preguntas tontas solamente para tener una ocasión de hablar con él. Tuviste que lidiar con lo que había en tu corazón. Tuviste que lidiar con ego, con orgullo, con dolor del pasado, rendirlo todo. Pero hasta que él no partió y nosotros fuimos partícipes de cuidarlo, de honrarlo, de cubrirlo, de estar con él hasta el final, mi esposo y yo fuimos los últimos que vimos el último suspiro de él y luego tomarnos todos de la mano y darle gracias a Dios por la oportunidad de poder cuidarlo, de poder estar ahí para él. En ese tiempo, en ese tiempo, ¿cuáles son las palabras que tú recuerdas que quebraron? Porque algo que tiene el arrepentimiento, que es diferente al remordimiento, que es diferente a me quitaron. Hay gente que se está arrepintiendo, pero no conoce las leyes del arrepentimiento. O sea, tú te puedes sentir con remordimiento, te puedes sentir mal, porque van a saber lo que tú hiciste. Te puedes sentir inclusive compungido porque perdiste una bendición por causa de lo que hiciste. Y nada de eso tiene que ver con el arrepentimiento del cual habla David, que es el corazón contrito, es ese que entiende, Dios, te fallé, te fallé de verdad. O sea, hay algo mal aquí que tiene que enderezarse, que tiene que arreglarse. Y esa es la voz profética que hay que restaurar en este tiempo. Mire, en ese momento mi esposo y yo estábamos buscando apartamentos, porque íbamos a salir del lugar a donde estábamos y queríamos estar más cómodos. Y podían estar más cómodos. Y podíamos estar más cómodos. Nosotros tuvimos que vender todas nuestras pertenencias para volver a mi habitación de soltera. Wow. A volver atrás. Gente que a veces no logra entender por qué Dios los hace volver al principio. Y es que cuando llegaste a donde llegaste, no llegaste como debiste llegar. Y te devuelven otra vez. Te devuelven. Y yo recuerdo haber orado al Señor para decirle, ok, mira, yo me voy para allá por un tiempo, yo voy a guardar mi trate allí. Y haciendo toda esa menéutica, porque aún yo quise obedecer, yo quise obedecer a mis términos. ¿Y tú no encontraste ningún profeta loco que en ese tiempo te dijera, Dios te lleva a las naciones, Dios quiere hacer cosas grandes contigo? No. ¿Ninguno? Ninguno. Nadie me profetizó a las naciones. A mí se me desaparecen cuando yo estoy en... El día que yo quiero que me profeticen, ese día no aparece ninguno. No, estamos de acuerdo. Mire, ese día yo recuerdo que mi esposo y yo andábamos buscando un lugar a donde poner las cosas. Y el Señor me sorprendió con su palabra y me dijo, honrame a mí. Olvídate de ti, honrame a mí. Olvídate de ti. Y yo decía, pero es que papi. Y me decía, no es papi, soy yo. Es a mí. Y cuando tomamos la decisión, para mí eso fue un quebrantamiento. Tú, de ser esposa, la doña de la casa, volver a ser hija. Bajo sometimiento. ¿Qué significa la palabra de arrepentimiento que el Espíritu Santo estaba colocando en ti conjuntamente con un carácter que ya había perdido o que había dejado ya de someterse a esa autoridad y tener que volver a ponerse ahí? Así es. Volver a ese lugar. A medida que uno va envejeciendo, que va creciendo, se vuelve más incómoda la sujeción. Claro. Se vuelve mucho más incómoda. Por eso es que uno tiene que trabajar estos aspectos tempranos para que cuando tú llegas a momentos de tu vida te salga natural obedecer. Tuvimos que llegar allí. Pero para mí fue una bendición tan grande. Descubrir, redescubrir a mi papá. Conocerlo otra vez. Y después que mi padre fallece, es que entiendo la bendición que había allí encerrada. Porque hoy a mí se me mojan los ojos por el proceso tan hermoso que pudimos vivir. Pero yo estoy segura de que si yo no hago esto, los ojos se me llenarían. Pero de una nostalgia mala, de una culpa, de un dolor de no haber acudido a lo que Dios me dijo que hiciera. ¿Qué le dices a aquellos que están ahora mismo llenos de palabras proféticas, de alcance, de Dios va a hacer cosas contigo, Dios quiere usarte, no te sientes, no te quedes, no dejes de hacer... Levántate, vete a las naciones, Dios quiere hacer algo contigo. Pero no saben ni siquiera cómo mirar el corazón y decirle, esto es esto. ¿Sabe algo? Los patadores, usted sabe que los patadores tenemos muchos testimonios. Demasiado. Muchos testimonios. Pero yo tuve que hacer algo. Desde que yo era jovencita, siempre aparecía un profeta, decime, Dios te va a dar tus hijos. Dios te va a dar tus hijos. Tú vas a frutificar, tú vas a esto, tú vas a aquello. Y tú te casas con esa mentalidad de que Dios te va a dar tus hijos. Dios, nosotros tuvimos primer año de matrimonio, los hijos no vinieron. Segundo, no vinieron. Tercero, no vinieron. Cuarto, no vinieron. Y yo creyendo. Y mi corazón, y entonces ese ambiente tóxico de fe, que oyeron al profeta declarar, no sabían si venía palabra de Dios o no era palabra de Dios. Pero te están diciendo como, ayuda a la profecía, a tu diligencia. En un momento de mi vida yo tuve que sentarme con Dios y decir, mira, espérate, ya va. No quiero profeta, quiero a mi creador, quiero el soplo del creador conmigo. Le dije, Señor, yo sé que tener hijos es bueno, pero yo quiero saber si yo estoy creyendo a tu voz o a un deseo de mis hermanos. Yo tuve que preguntarle al Señor, esto es bueno, pero salió de tu boca para mí. Mira, lo que tú estás diciendo, Dios mío, es tan importante, porque mucha gente tiene buenos deseos, y en base a buenos deseos profetiza, y trae tanta aflicción aquel que oye y no sabe discernir lo que en verdad Dios tiene para él. Cuántas personas en amargura, porque le dijeron, Dios te va a hacer concebir, y el vientre Dios se lo cerró. Porque Dios determinó que ni era el tiempo. Primera de Samuel, usted se va a dar cuenta de una cosa. No es endometriosis ni ovario poliquístico. Es que Dios es el que abre y cierra vientre. Es que no hay un asunto que sea más claro de ahí. Él es el que da la vida. Y cuando Él quiere dar la vida, Él la va a provocar. Obviamente, yo creo en la palabra profética que viene, te visita y te da una palabra de parte del Señor. Pero nosotros tenemos que someter a prueba al profeta. Tenemos que someter a prueba la palabra. Yo necesito saber si está encerrado en el plan de Dios. Ana concibió, porque Dios necesitaba un profeta. Y se alineó el hecho de que Ana quisiera un hijo, y que Dios quisiera un profeta, y se lo confiara a Ana. Pero yo no puedo decir, Dios me va a dar un profeta, Dios me va a dar un hijo, simplemente porque sí. Ahora mismo hay mucha gente que está llena de palabras, a donde se le ha colocado un deseo, una ilusión. Totalmente. Y han soltado lo que está escrito para agarrar lo que le dijeron en el aire. O sea, como dice la palabra, dieron a luz que viento. Pero porque el mismo Jeremías tuvo que decir, ustedes están preñados, puro viento. De puro viento. O sea, eso es lo que ustedes tienen. Y hoy estamos viendo una cantidad de gente que el fruto que está dando es el fruto del dolor. El fruto del dolor. Es la desilusión, el enojo, la incertidumbre. Totalmente. Pero justamente porque se han despegado de lo que la voz profética debe producir. Que debe ser, mira, ya vamos por 28 minutos, Dios mío. Y es el primer, esto no, ¿cómo es? ¿Cómo fue que esos minutos? No, esto no está de humano. Esto no. Entonces, la palabra que Juan el Bautista llevó provocó dos cosas. Arrepentimiento y conversión. Entonces, el desierto a donde Juan va, va a buscar que tú te arrepientas y que tú te conviertas. Entonces, ahora mismo hay un tema de que hay fiesta en el desierto, hay fiesta en el desierto. Yo te voy a invitar un poco a dar alabanza. Yo que soy una cantora furtada. Me hicieron salir de ese ministerio huyendo, sí. Porque muchas veces no entendemos que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y cuando Dios llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, lo pasó por el desierto. Porque en el desierto es el lugar a donde vas a conocer el carácter de Dios. Así es. Porque se te revela la misma instrucción de Dios y es la que somete tu carácter. Es la que te hace aprender fe. ¿Pero qué fe? La que Dios te provee a través de lo que Dios te quiere dar, no a través de lo que tú necesitas creer que Dios te quiere dar. Así es. Entonces, ahí se te va desarrollando un carácter que es el que Dios buscaba que el pueblo tuviera. Sin embargo, todos perecieron, excepto Josué y Calé. Excepto Josué y Calé. Porque el desierto, como le dije al principio, no te estimula. Ahí no hay nada para la carne. O sea, ahí te vienen, ahí te van a dar maná el día a día. O sea, ahí tú no vas a tener seguridad en tu propia fuerza. Ahí tú no puedes controlar nada. Ahí tú no puedes controlar nada. O sea, ahí, por eso es que yo vuelvo y reitero, te dieron una palabra profética. Siéntate con Dios y pregúntale, Señor, ¿de qué sirve esta palabra profética a tu plan? ¿De qué sirve esta palabra profética a tu propósito en mi vida? Entonces, en este momento, Telma, la palabra profética que hay que restaurar, ¿hacia dónde apunta? Hacia Cristo. Aquí dice, vos que clama en el desierto, prepara. El camino al Señor. Entonces, la voz profética, en verdad, lo que se trata, lo que hace es preparar tu corazón para que Cristo sea Señor. Para que Cristo sea Señor. Para que Cristo gobierne. Entonces, ¿qué tú le dirías a aquellos que están sobreabrumados de profeta, donde lo invitan a un evento anual para que le pongan mano, para que le profeticen, para que le digan, le auguren y le hagan creer las mil y unas de Aladino? ¿Qué tú le dirías? Hay preguntas que uno tiene que hacerse y que son preguntas serias. Pregúntate, ¿quién es el beneficiario final del cumplimiento de esta profecía? ¿De quién es la gloria? ¿Es de mi familia? ¿Es de mi iglesia? ¿Es de mis finanzas? ¿O es de Cristo? ¿Es Cristo el que se siente en el toro a gobernar cuando esto culmine, cuando esto se manifieste? ¿Es Cristo el que gobierna? ¿Es Cristo el glorificado? Porque si eso no es así, te tengo noticias. Es viento, es soplo y no va a llegar a un buen fin. Yo te diría lo siguiente, detente en Mateo capítulo 3, porque dice que él decía, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La voz profética viene a que tu mente tenga una transformación por causa de que el reino de Dios se ha acercado a tu vida. Y si tú no entiendes que el reino de Dios viene a traer el señorío de Cristo, el gobierno de la voluntad de Dios, no el aparataje, no la apariencia, no el conquistar, no el alcanzar, sino el carácter del Hijo para que el Padre sea glorificado, entonces tú no has estado en otra cosa que no es más que un circo profético a donde cualquier payaso ha sido el que te ha hecho brincar. Así es. Entonces, en esta primera parte nos acabamos de despedir, pero me la debes para la segunda. Claro que sí. Muchísimas bendiciones y venimos con la segunda parte del episodio, que tiene que ver, ¿cuál fue la parte que te mandé? Jezabel. Venimos con la voz jezabélica en este tiempo. Bendiciones.